Sí, señor presidente. El horizonte para que deje de ser un problema, pregunta usted, y entiendo que dejar de ser un problema debe ser una especie de eufemismo equivalente a si vamos a poder erradicar o eliminar esa especie invasora. Lamentablemente, en contra de lo que supongo que esperaba oír, o yo responder, no contamos con la aportación científica que nos permita confirmar esa posibilidad. Va a ser difícil que podamos eliminar al avispón asiático. Si creemos necesario, seguir aplicando el plan de actuación para la detección y el combate con el avispón. La Vespa Pelutina. Seguir poniendo en marcha las medidas que contempla el plan aprobado en febrero de 2018 y que se inscriben en la Estrategia Regional de 2014 y en la correspondiente Estrategia Nacional aprobada por la Comisión Estatal y por la Conferencia Sectorial. Gracias.